Como niño debería formular. ¡Ay, qué canción! Justo estuve cantando rock ayer y estoy con Bossa Rock. ¿Por qué, gordito? ¿Qué estaba haciendo ayer? Un niño cantando rock a rock. Un niño puberto. Ya, vamos. Le voy a enseñar la foto que refleja cómo fue mi noche. Hola, no. Pero me encantaría abrancar este programa. Nadie va a leer la pregunta del día. La pregunta del día, por favor. La Kari nos va a enseñar a bailar de cuchara, de honguerón. Pasta, tetera, cuchara, cucharo. Solo la Kari se sabe. Las fotos, rato llano, cuchillito, tenedor. Estas fotos lo reflejan. Baila, va. Hay el Kari, para el frente, al frente. Que no me acuerdo bien, no me acuerdo de verdad. Cuchara. Rato fondo, rato llano, cuchillito, tenedor. Ay, no me acuerdo. Cuadrero, azucarero, batidora, oliexpress. No, ya no me acuerdo. No, no, no. Acá se la paga, acá se la paga. Se la paga, se la paga, se la paga, se la paga. Venga, nos va a enseñar a bailar, nos va a enseñar a bailar. Pero quitemos esto. Hola, bienvenida. Bienvenida. Y la vamos a hacer esto. En una de las mamás de los chiquititos que vienen hoy. A ver, vamos, póngale. ¿Qué dice? Taza. 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 Tierra. Tierra. Cuchara. Taza. Tierra. Tierra. Llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoy express, taza, pepera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoy express, chum, chum. Yo nunca oí esa canción en mi infancia, yo nunca oí esa, yo no, pero de ahí yo a mi hija sí, al menos mi Rafaela se la sabía de memoria, claro, entonces por eso. En mi época no, no, esta es moderna, claro, en mi época era mamá, ¿dónde estabas jugando? Oye, me acordé de ese juego que te cogías así, te... San bendito, y te... San bendito era, no era... O sea, los que te agarrabas así, no sé qué, no, no, que tú te agarrabas así, y uno te cogía como de... Ay, sé, ¿quieren hacerme? Ya, quiten esto de aquí, por favor. A ver, Martín, por favor, colabora con eso. Por favor. Verán que se desarma la mesa. 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 Porque no se desarme la presentadora. Ustedes me hacen columpito ya. Yo no sé qué van a hacer. Háganme columpito. Así, mira. Háganme, compañero. Háganme ahí, le hago. De la cadera, de aquí, de aquí. Ah, ya, ya, ya. Sí, ya, 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 ya. Y se le hacía así, así como un paréntesis. A la pabra, a la toma, que no sé, es así. Pero el chico era soltarme. Ahí había una canción increíble. Yo no fui. ¿Quién me soltó? Se soltó ella, se soltó ella. ¿Quién me soltó? No, yo estaba ahí. Yo no me quería endeudar con los Sarmiento. Yo no me voy a endeudar con los Sarmiento. ¿Quién era hasta que te... Hasta que te besan las manos. Claro, lo máximo, sí. Pero nos falta la canción. Sé que había una canción en traducción. No me acuerdo, pero sí era buenazo. Si alguien se acuerda, ahí está nuestro WhatsApp. ¿Cómo se llamaba la cebollita? Yo no me acuerdo, pero era una cosa así. No, pero divertidísimo, me encantaba. Muy bien. ¿Iba saltando? Ahora sí, ya. A ver, venga, por favor. A ver, Marquito, dale. Se me da, ya, a ver. Pero ¿quién me...? Se me riega. A ver, vaya a volver. ¿De dónde cae? Como agarradera de ahí. Como banchito. Sí. ¡Eso! ¡Me siento que vaya a morir! ¡No me saltarás, mi gracia! ¡Para atrás, para atrás! ¡No me saltarás! ¡Qué cool! ¡Eso me botaron! ¡Qué cool! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pumulimos la pregunta del día! ¡No me ha rierto de esto! ¡Sí! Un par de hombros dañados aquí. ¡Ay, ay, ay! Y el hombro dañado y el hombro dañado. Ni siquiera para intercambiar. La pregunta del día es, ¿qué canción usted recuerda de su infancia? ¿Cuál? ¿Cuál es la que se acuerda a usted? Bueno, yo debo decir que... El mario, el mario. ¿El mario? ¡Se nos mario! ¡Mulemon! ¡Va, Keiko! ¡Qué vado! ¡Se mario! ¡Se me mario! ¡Se me empezó a negar! ¡Se me debujo! ¿Qué canción le puedo hacer? Yo gracias a Ticotico me aprendí los planetas. Los planetas, claro. Claro, me he podido ver el cielo más Ticotito, Saturno, Llanos, Neptuno y Plutón. Así era la canción. ¡Y Plutón! ¡Y Plutón! ¿Y Plutón cuál que le quedó? Sí, sí, sí. Este se me quedó para siempre. ¿Cuál que te quedó? Yo, a ver, creo que la... Bueno, ahorita, ¿cuál canción escuchaba yo? Pero bueno, algunas, las de Ticotico, las de Ticotico. ¡No puede ser! ¡Una canción! ¡No le llegue el oxígeno! Es que yo me voy a... Es que de que le llegue el oxígeno. Usted también se mario. Se le movió con esto de... Ayúdame. ...de ser al marquito. Oye, los parques. ¡Ayúdame, Santi! Los zapatitos, cuando tienes que hacer algo, los zapatitos. Zapatito, tomito. Zapatito, tomito. Zamenito también. ¿Cuál es zamenito? ¡Zamenito! ¡Me coge el diablito! Ah, sí, y corrías. Jugar a los países era chéverazo. A las quemadas, a las quemadas. ¡Planchas! ¡Planchas! ¡Planchas con las monedas! ¡Tazos! ¡Ah, tazos! ¡Tazos! ¡Bolas! ¡El zumbambico! En mi época no había... El zumbambico también era bueno para... ¿Cuántos tazos deberíamos de traer? ¡Los yoyos! Ustedes no han de haber estado en la época de los yoyos, pues. Yo estuve en la época de los yoyos. Una empresa de bebidas trajo unos yoyos y fue una locura. Yo no tenía. Pero siempre había mala gente que decía, oye, déjame, presa a ver. ¿Sabes cómo se hace la ostra? ¿Cómo se hace la ostra? ¡Pam! Y te rompían el yoyos. ¡Sí! Los grandotes, los malvados de secundaria. Yo estuve en la época de Diabolo. ¡El Diabolo! ¡Claro! Yo también lo amaba. Un noviecito mío me regaló mi primer Diabolo. ¿Sí? Sí. Y había unos vacancísimos como de colores. Hermoso, que brinqueada. Me encantaba. Los Diabolo sí eran... Yo me acuerdo, volviendo a de los yoyos, yo me acuerdo, había concurso de yoyos afuera del colegio después que empezaban a... ¡Ah, en el columpio! ¡Ah, lo cierto! Y agarraba así una máquina, una máquina. ¡Aquí ya nos llevan mensajes! ¡No pueden venir a hacer las promociones de los yoyos, aquí los muchachos de hoy en día! ¡Disco chino! ¡Disco, disco chino! ¡Chino, chino! ¡Eso me hacían a mí que practicaron! ¡Claro! ¡Eso me hacían practicar cuando estaban en el reality! ¡Buenos días! ¡Saludos a todos! La canción que recuerdo es jugando a la pájara pinta, el florón, los pollitos dices. ¡Estaba la pájara pinta! ¡En el bosque de la chica! ¡Con un pico le coge a la rama, con la rama de sol! ¡Vamos, ahora acá dicen! ¿Y cómo se jugaba eso? ¡Pero eso se jugaba! ¡Se quedan los pies de mi amante, me levanto, fiel y constante! ¡Hola, Kari, Girón, Girón! ¡El puente se ha quemado! ¡Claro, el puente se ha quemado! ¡El puente se ha quemado! ¡Mandaremos a componer! ¡Así, antes, con dinero! ¡Con la cara! ¡Qué pasa, Rey! 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 De archivos casi eliminados de esta visera, pensé que nunca los íbamos a usar, entonces... En el colegio, cuando tocaba el recreo, llevábamos el elástico para saltar. ¡Qué claro! ¡Con acuerdas que la pesca ahí! No, ese es el elástico. ¡El elástico era el... ¡El elástico era el... ¡Ting, ting, 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 ting! Pero era como más de chicas del elástico. Pero, ¿cómo así? ¡No! ¿Cómo hacía el del elástico? Era el elástico, se ponían en los pies y saltaba, saltaba, abierto, abierto, abierto. ¡Y afuera! Yo estaba en el colegio solo de hombres, ahí uno se distraía lanzándose piedras. Y después, el elástico era primer caballete, segundo caballete, tijerita, zapito, y ahí salía. ¡Hola, chicos! ¡Excelente, viernes! La canción que yo recuerdo en mi infancia son las del show de Yuli. ¡Claro! ¡Y del show de Yuli hace dos días la vi! ¡Yuli está como Yuli siempre idéntica! Las canciones de Yuli sí eran top, 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 top. ¡Tops de todos! Yo de niño fui al show de Yuli, de público. ¿Fuiste? Yo nunca fui. ¡Ay, es como grande para mí! Este era clásico también, dice, bendiciones, lo que yo recuerdo de mi época también eran las chupillitas. ¡Chupillitas, chupillitas! ¡Chupillitas, chupillitas! ¡Chupillitas! ¡Chupillitas! ¡Únete a la chupilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está, chupillitas, chupillitas! ¡Y ahí te agarro acá! ¡Únete a la chupilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál es el que sangre primero pierde? ¡Claro! ¿Alguna vez te dieron chanchito? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡No, no, el puñete aquí que te dejaba hinchado así! O el abecedario chino también, todos marcados para el abecedario chino. ¡Ay, sí, con el borrador! El borrador era el abecedario. 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 Sílva, 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 sílva. Bueno, recordando el día de hoy todos esos juegos que teníamos de niños. Escríbanos, por favor, en nuestro WhatsApp. Queremos saber qué es lo que usted recuerda. ¿Cuáles son esas canciones que marcaron también su infancia? Nos vamos a ir a una pausa comercial. Cuéntanos lo que sea. Canciones, juegos, juguetes. Lo que hizo. Es lo que hizo. Es una serie. Es Power Rangers. Los caballeros del Zodiaco. ¿Quién es el tío Johnny? Dicen por acá. El tío Johnny era... ¡Uy! Hace rato, pues. Hace rato. Antes de Alberto Cañas Cañitas, si no me equivoco. Claro, de Telejardín. Antes, ¿no? ¿No saben con quién me encontré yo una vez en la playa hace un par de años? Con la tía Ivo. La tía Ivo. Salía con cañitas la tía Ivo. Qué linda la tía Ivo. Sigue igualita todavía. Yo hasta Juli. Desde Juli. Desde Juli. Yo también. Juli. Yusha número 2. Esos son... Yusha, la cápsula esa, que se abría así con Yusha y que salía... Que ahí ya salía con... Salía con Yusha Anclitas ahí en Chantilita. Y Yusha era... Yusha era. Y luego hizo ferno de Yusha. ¿Viste? No, ya. Silencio. Pausa, pausa, ya regresamos, ya regresamos. Las paquitas de Yusha. ¡Muchas gracias!